Impulso a los empresarios Empresarios de diversos sectores de la provincia de El Oro se reunieron y expusieron sus necesidades al ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia. El encuentro denominado Diálogo Territorial por un Ecuador Exportador se realizó en la ciudad de Machala para establecer una agenda de trabajo conjunta que impulse al desarrollo del sector exportador de la provincia. Empresarios de sectores como Banano, Café, Cacao, Camarón, Tilapia, Pesca, Joyas de Oro y Plata, Frutas, Maderas y Derivados, Arroz, Aceite, Granos, Jugos, Confecciones, Jaleas y Mermeladas se dieron cita en el evento. El ministro invitó a los exportadores a fortalecer la marca país Ecuador Ama la Vida para promocionar sus productos con sello ecuatoriano en mercados internacionales.